de la facultad latinoamericana de para que todos sepamos de qué se trata y podamos acceder a ella. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros en Interfaz. Hola, maestra, buenos días. Gracias por la invitación. Un placer. Pues importantísimo este tema. Ya habíamos hablado en temas de ciencia, cómo es importante vincularlos con la sociedad, pero otro de los grandes temas en estos momentos es el tema de género. ¿De qué se trata este programa? Y por supuesto, ¿de qué se trata la beca que están ofreciendo en Flaxo? Exacto. Bueno, digamos que el programa de posgrado se crea en un contexto, en el cual se ingresa el tema de género para incorporarlo en las políticas públicas. Entra de manera muy fuerte en la agenda pública y la agenda gubernamental en nuestro país. Entonces, para poder incorporar esta perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas, se requieren formar profesionales capaces, ¿no? de tener todas las herramientas teóricas y metodológicas para poder incorporar esta perspectiva en el análisis, en la formulación, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas. Entonces, en este contexto es que surge como un programa pionero en la materia, en el país, y estamos dirigidos a formar profesionales que justamente tengan todas estas herramientas para poderlas incorporar en la política pública. Políticas públicas de género en esta facultad. ¿Por qué, qué vieron o qué analizaron dentro del desarrollo de las sociedades latinoamericanas para poder echar a andar una maestría como esta? Bueno, evidentemente, digamos que la evidencia documental nos muestra que existen brechas de género, brechas de desigualdad muy importantes entre mujeres y hombres, ¿no? En nuestro país tenemos la evidencia en cuanto a datos estadísticos. Entonces, evidentemente, el gobierno creó e empezó a instaurar, digamos que instituciones dirigidas a incorporar la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas. Una de ellas, el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, aquí lo que queríamos es que justamente se fuera reduciendo esta brecha de desigualdad de género. ¿Y cómo lo hacemos? En varios rubros, ¿no? No solo en lo laboral, en lo salarial. No, claro. Estamos hablando de un concepto mucho más amplio. Sí, en todas las políticas públicas, en todas las temáticas, en todas las políticas públicas, porque la desigualdad de género se encuentra inmersa en todos los espacios del desarrollo de la vida pública y la vida privada también. Entonces, en este sentido, es que estos análisis nos muestran que justamente persisten las brechas de desigualdad en diferentes espacios públicos y privados. Entonces, en este sentido, era necesario crear un programa dirigido a formar profesionales que pudieran, fueran capaces de desarrollar habilidades teóricas, metodológicas, conceptuales, para poder incorporar medidas que justamente fueran dirigidas a reducir estas brechas de desigualdad de género. Era como un poco el diagnóstico. Y justamente se creó en un contexto en el que se acercaron dependencias gubernamentales a la facultad, a la Flaxo México, porque necesitaban estas herramientas, necesitaban formarse y profesionalizarse. En este sentido, es que iniciamos, se inició en la Flaxo México, es pionera en cuanto a los diplomados en la materia, pero también cuando creamos la maestría, que se creó en el año 2009. Fue de las primeras y fue justamente atendiendo esta demanda de profesionalización. Precisamente para entender un poco mejor cuáles son todas las áreas que se tienen que considerar o todas las competencias que se tienen que desarrollar para formar a estos profesionales que después puedan integrarse a las distintas instituciones gubernamentales o de otro tipo y desarrollar estos programas con perspectiva de género. ¿Qué tipo de módulos, qué tipo de enfoques diferentes tiene esta maestría para poder hacer este desarrollo integral? Sí, el programa de posgrado, digamos, que está dirigido a ir analizando una a una cada una de las fases del ciclo de la política pública. Ese es como el centro del programa. Así es que iniciamos con la fase de problematización, digamos, identificar cuál es un problema público y un problema público con perspectiva de género. Después, ¿en qué consiste la formulación, el diseño de una política pública? ¿Cómo en esta fase podemos incorporar la perspectiva de igualdad de género? Después, en la implementación y en la evaluación, porque queremos que sea algo integral, ¿no? No, que, digamos, la intención es que se incorpore en cada una de las fases del ciclo de la política pública. En todo esto llevamos temas, ciertos temas transversales, ¿no? Que son para todas y todos los estudiantes, pero también al finalizar tenemos unas ciertas temáticas especializadas. Por ejemplo, en este momento, dada también la situación de violencia de género que está actualmente, uno de los temas que más están viendo ya en la última fase de la elaboración de tesis es el tema de violencia de género. Pero tenemos todos los demás temas, presupuestos con perspectiva de género, medio ambiente y género, educación y género. O sea, tenemos diferentes temas y cada uno, se trata de que cada estudiante, en función de su propia experiencia laboral y el área en la que desempeña pueda elegir el área de interés que está de acuerdo a sus propias actividades. Cuando dijiste todas y todos los estudiantes, bueno, es una pregunta que me llama la atención. ¿Uno podría suponer que hay más mujeres interesadas en este tema? Pero quizá no. Bueno, digamos que estadísticamente sí hay más mujeres en el programa. Esto es como una cuestión cultural que históricamente digamos que las mujeres hemos sido quienes hemos formado un grupo de interés que hemos ido luchando para poder ponernos los temas que nos están, en los cuales estamos siendo víctimas de desigualdad, digamos, de alguna manera los ponemos sobre la mesa. Sin embargo, el tema de género es un tema dirigido a hombres y mujeres. Entonces, digamos que la perspectiva de género no es limitativa a las mujeres, aunque sí, en este momento sí hay más mujeres que están en el programa porque digamos que se encuentran más inmersas en el trabajo actualmente. Pero sería muy bueno que hombres también se, principalmente, se inmiscuyeran en ese tipo de opciones académicas. Exacto. Es un tema que se está trabajando. Estamos trabajando mucho las masculinidades con perspectiva de género, no para un poco ir deconstruyendo esa masculinidad hegemónica que tampoco es benéfica para los hombres. Realmente el tema de desigualdad de género también afecta a los hombres. Esto está comprobado. Entonces, claro que hay hombres que están, digamos, se interesan en el tema y bueno, que también está totalmente abierto el programa de posgrado para que acudan a la convocatoria. Si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa y regresando, pues nos dan los datos finales de cómo, cuándo, dónde se pueden inscribir y cómo acceder a no solo al programa, sino también a esta beca y con qué enfoque tiene esta beca. Claro que sí. Hacemos una pausa, volvemos. Esto es Interfaz. Bueno, pues, seguimos en Interfaz. Estamos platicando con Jacqueline Cepeda, coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas y Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, y nos va a dar los últimos datos de cómo acceder a este programa del cual ya platicamos y a la beca Alicia Martínez. Exacto. En este marco de la apertura de la convocatoria a la sexta promoción de la Maestría en Políticas Públicas y Género, estamos ofreciendo dos becas, dos becas Alicia Martínez. Entonces, llevan este nombre en honor a una gran académica de la FLAXO México, pionera en los temas de género, que fue quien creó el primer diplomado en Políticas Públicas y Género en la FLAXO México. Entonces, estamos otorgando estas dos becas que, digamos, que están dirigidas a la exención del pago de la matrícula de la totalidad de la maestría, de los 24 meses que dura la maestría, y lo que tienen que hacer es ingresar a la página de internet de la FLAXO México, www.flaxo.edu.mx, y allí podrán encontrar todos los datos. Digamos, está dirigido específicamente a dos personas que trabajen en organizaciones feministas mexicanas, digamos, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Tienen que ser postuladas por una organización de esta naturaleza, que sea mexicana, y digamos que está ahorita abierta la postulación, se cierra el 28 de mayo, y pueden concursar, digamos, todas aquellas personas que trabajen, que lleven cinco años trabajando en estas organizaciones feministas mexicanas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lorena, por haber estado con nosotros en esta mañana de lunes, y por supuesto, llevarnos todos los pormenores de esta beca, de este programa tan interesante, que es importante abordarlo, y luego pues traer a los resultados a algún estudiante para ver qué fue sus conclusiones sobre esta maestría. Muchísimas gracias. Claro, con mucho gusto. Aquí estaremos cuando nos invitan. Gracias. Gracias. Gracias.